Si eres de los que se hacen la pregunta, ¿a quién sigo? Retiro de juniors de 10 a 15 años, Influencers. Del 9 al 11 de noviembre, en el centro de retiros Eco-Hinaya, 425 quetzales por persona. A partir del 5 de noviembre tendrá un incremento de 50 quetzales. Puedes inscribirte en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería. Te invitan los juniors de la zona de campeones.